Y se supone que ya sabemos de quién se terrata, señores, por supuesto que sí. Uno de los favoritos del género urbano nuestro, queridísimo Váquero. Y eso que estuvimos viendo ahí fue en un aniversario de esta gran familia telemicro. Ahí está, 2015, multitudinario, donde todo el mundo disfrutó en grande y que esperemos, por supuesto, que ya que las cosas se normalicen, que estemos en salud, que la pandemia se vaya y se vuelva a repetir la historia de cada año. Bienvenido al cantante de Los Raperos a versión original. Hoy es el cumpleaños de Moisés. Es mañana, pero estamos celebrando. Estamos haciéndolo por adelantado. Felicidades, Moisés. Gracias, Manuel. Tú sabes que del respeto y la admiración que te tengo. Y yo siempre he dicho en todos los escenarios que me ha tocado, de los pocos artistas, y no voy a decir urbanos, artistas que respetan su público y que saben que esto no es de momentos, sino de dar música que trascienda y que no sea desechable, eres tú. Gracias, gracias, familia. De eso se trata porque también soy fanático, fanático de artistas que en vida hicieron eso, respetaron siempre a su público. Yo contentísimo de estar aquí, celebrando el día de tu nataliz y también celebrando lo que aconteció en el templo del rock. Un concierto. Dime de ese concierto. El malo. Pero del malo no tienes nada. No, no, no. El malo me viene bien, me viene bien porque yo soy malo para hacer lo que hace todo el mundo. Yo no me siento cómodo haciendo, tú sabes, siendo una portalita repetida, yo siempre trato de compartir con el público algo diferente. Y eso me satisface a mí y como me hace sentir bien, pues lo comparto. ¿Cuál es tu opinión de lo que recientemente dijo El Lápiz en una entrevista de que hay mucha música urbana que deteriora a la sociedad? Y habló y tocó lo que ocurre, según El Lápiz, con la plataforma de Santiago Matías, que según El Lápiz, deteriora con su contenido. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo no voy a... Yo estoy de acuerdo con el 90% de las cosas que El Lápiz ha ventilado en sus redes sociales con relación a defender la buena música, con relación a no faltar a la sociedad. Estaré 100% de acuerdo con él. Pero el público es que está diciendo sí a toda esa vaina rara. Lo que nosotros tenemos que seguir defendiendo es lo que creemos. Él en el rap, yo en mis fusiones y de vez en cuando en el rap también. Nunca como pilares, como figuras importantes dentro de este movimiento, desviarnos por el llamado, me estoy buscando, me estoy echando, porque al final del día las cajas de muertos no traen bolsillos. Yo sé que el dinero es importante, pero el arte para mí va primero. Toda, toda, toda mi vida lo he visto así. El arte va primero. Y qué bueno que pienses así. Me quiero ir un poquito por la línea que se fue Moisés y es preguntarte por alguien que hasta el momento creemos tal vez que tienes alguna rencilla, pero él siempre te menciona y es precisamente Santiago Matías. ¿Cómo está esa relación o qué piensas también de lo que está sucediendo en este momento con su carrera? Mira, yo creo que él le está recibiendo lo que merece. Y si él trabaja, pues, alegría bomba es que todas las bendiciones le lluevan, le caigan. Yo no tengo ningún tipo de relación con él. Es lamentable porque nosotros ambos gozamos de la misma nacionalidad. Nosotros gozamos de una historia que no se puede borrar, no se puede borrar y que estemos en esta situación de, tú me dices, yo te digo donde ya yo decidí, no, no seguir con eso. Es penoso. Es penoso porque él es una figura que poco que mucho hay personas que lo quieran, aunque sea por un beneficio, tú sabes. Pero no tengo, no sé, no tengo maná que agregarle a lo que pasa o deje de pasar con él. Vamos con una dinámica que hemos preparado y esta dinámica tiene que ver, ves la foto y me dices lo que piensas. Vamos aquí con esta super pantalla que tenemos aquí detrás. Vamos a ir colocando y Manuel nos dice, este momento cuando fuiste al soberano, al Casandra, esto es un meme, esto es un meme que hicieron, esto es un meme que hicieron. ¿Qué te viene a la mente? ¿Qué pasó por tu mente para que decidieras ser irreverente en el momento a lo que todo el mundo esperaba de ti? Sí, fíjate que esa noche yo dejé el traje en la cama y en mi casa. Yo tenía todo. Yo iba, yo podía, cuando era, salía de los mejores vestidos, pero ya yo tenía orejía o quién era que iba a ganar. No, relaje. Entonces yo no podía, tú me entiendes, yo con una canción ese año también dando agua a bebé, que era amar y le échale agua. Y yo no quería. Era como una rebeldía lo que ya. Sí, porque como yo me entero de que fulano que iba a ganar. Ahí había un maco. Eso lo han arreglado ahora. Ya creo que las cosas están diferentes. Pero yo no podía enterarme quién iba a ganar. Esto, tu familia. ¿Es tu cable a piso? Sí, mi familia con alta y baja, que siempre están ahí. Esta foto celebramos el cumpleaños de Isabel, Mirallere, Miquelcha, Brian, Caisley, María Nivel Unchín por allá, mi esposa. Fue un momento bastante bonito para mí, pero también me trae un poquito de tristeza porque ese día no acompañaba a un gran ser humano que el COVID también se encargó de él, Freddy Goldman. Y cada vez que veo la foto me acuerdo de ese momento. Así que Dios que lo tenga en gloria y él que siempre se mantenga su espíritu andando al lado de mí. Vamos con la siguiente fotografía. Esta foto, madurez. Sí, sí, seguro que sí. Y mira, y Marta está ahí con su fan número uno porque ella después de la foto nos pidió a nosotros, yo quiero ver a Marta otra vez. Así que espero que se repite. ¿Cómo te sientes cuando se es tan reiterativo con el tema Marta en las entrevistas? ¿No te molesta? Para nada. Yo sé que es parte del show. Yo sé que la gente quiere eso. Yo esta mañana veía un cortecito del show de Cristina de aquellos tiempos donde ella le llamaban gallinero a los panelistas que siempre tenía ahí peleando. Y ella dijo que esos panelistas son los que le mantienen el rating por allá arriba. Así que la respuesta para esos que la criticaban es yo le estoy dando lo que ustedes quieren porque ustedes son los que me mantienen el rating arriba viendo a esos panelistas. El tema de Marta siempre va a ser un tema que se va a tocar. Porque vi muchos comentarios de gente que decía que ese último tema de Juntos era como encender un morbo innecesario porque nunca habías incurrido en esto, el último tema de ustedes. Te quiero de nuevo. Pero de eso trata el te quiero, la versión que hicimos en el 2009. Ay, el pasado. Es una fotografía del pasado. Sí, ese día fuimos a un show que tenían violadores del verso, una agrupación de rap de España muy buena donde hay un MC que para mí es el mejor KCO. Y nosotros... Él aceró la relación tan hermosa que en su momento él fue parte de tu equipo. Es segunda voz, road manager, asesor de todo. Mira, él no fue asesor, él no fue road manager, él estuvo como doble voz, pero sí al César lo del César. En el tema de lo digital, él siempre mostró que iba a ser un monstruo. Ahí me ayudaba mucho con el Facebook, creo que era también con MySpace. Y lo que le aceró la relación, pues él lo sabe. El problema es que él no lo cree cuando yo se lo digo. Así que no tiene... ¿Un tercero? Un tercero. Un tercero que me pidió que hiciera algo, yo lo hice y al final terminó con el divide y vencerás. En algunas ocasiones he escuchado que fue tu hermano. No, mi hermano no. ¿No? No, no, mi hermano para nada. Ok. ¿Es el promotor? Cuando él sale, creo que era Victrueno primero. Victrueno sale, entra al evangelio, luego entra él con la parte de acompañarme en el escenario, luego entra la persona que me empieza a estar fijando la vaina y luego a la salida de él entra mi hermano a hacerme la segunda voz, quien duró menos que él. Ahora, ¿fue el promotor artístico el que dividió esa relación? Pero ya yo le dije que aunque yo mencione eso aquí, no lo van a creer, así que... Pero por ahí anda. ¿Qué piensas sobre el género urbano actual, donde muchos para pegar un tema hacen una controversia, se van por un lenguaje no explícito, lo que les sigue? ¿Qué piensas, Vaquero, de ese género que tú peleaste para que avanzara y no lo vieran como los renegados, el hijo bastardo del arte, para que le dieran su lugar a lo que ahora muchos están dando motivos para que los vuelvan a encasillar ahí? Mira, no está lejos de la realidad. Casi todo el mundo aquí busca la manera de publicitarse como sea, ya sea armando un escándalo, haciendo todo eso. Yo no satanizo a ninguno de los que sí se le puede catalogar como cantante y artista. Hay unos que son enganchados, que llegaron y hacen toda la barrabasada del mundo y el público se lo aplaude, que tampoco tienen culpa porque el público, con todo el respeto, se lo aplaude. Mira, yo estaba conversando con un amigo ayer de la Gran Maguón, ellos tienen una canción nueva, Morena de la Luz. Hay un verso de esta canción un tanto explícito. Pero entonces, la segunda estrofa es una canción con letras sumamente limpias, bonitas, pero todo el mundo se enfocó en la parte negativa de la canción, en la que fueron las primeras líneas que decían unos versos picantes. Cuando él, el pana mío, trató, me comentaba, trató de explicarle a una muchacha, pero escucha la voz de Zahid, las letras de Zahid. Ella dijo, ay, yo no escuché eso, porque ya el oído está programado para solamente buscar lo negativo y salir a darle fundazo a quien sea. A ninguno de los muchachos que hacen toda la vaina, yo lo satanizo. No comparto ese modelo de publicitarse, pero tampoco lo satanizo. Gracias, Vaquero. Gracias por decir que sí a nuestras invitaciones, porque sabes que eres parte del grupo de medios telemicro. Ya la próxima, y se lo digo aquí en público, tienes que venir ya a cantar. Seguro, seguro. Porque hoy hablar, hablamos mucho, pero para la próxima ya hacernos esos temas que nos encantan. Seguro, seguro. No solamente de los medios telemicro, yo soy parte de tu espacio, de tu historia también. Tú sabes, yo siempre estaba aquí puesto para compartir este micrófono. Atención equipo, me lo apuntan cuando él regrese de la gira, coordinamos entonces para que venga a hacer un show aquí. Seguro que sí, seguro. Gracias, Vaquero, por estar aquí celebrando todo el éxito, ese gran concierto que pudimos disfrutar el pasado viernes en Hard Rock. Gracias a Viva como patrocinador que estuvo ahí dando ese apoyo. Tú sabes, antes de irme, quiero mandar un saludo en Miami, en especial en Hialeah, a mi padrino espiritual, Yamit. Ahí está el saludo.